Hola a todos, soy Flora y en esta ocasión, ya que muchos me estuvieron preguntando, les voy a enseñar cómo retocar desde cero un retrato. Primero con Lightroom, para modificar todo lo que sean los colores y suelizar algunas sombras, y luego con Photoshop CC, que con separación de frecuencias nos dedicaremos un 100% en la piel. Les recomiendo que si todavía no vieron el video anterior, lo chusmeen, porque ahí explico paso a paso cómo realizar la separación de frecuencias. Empecemos. Elegí esta foto que le saqué a mi primo hace unas semanas en estudio, y me pareció perfecta, ya que tiene algunas sombras molestas y aparte es un buen ejemplo para quitar los granitos. Lo primero que hice fue copiar unos ajustes que le había aplicado a otra fotografía. Yo trabajo en formato RAW porque, al tener 16 bits, esto nos permite modificar con gran libertad casi todo lo que se nos ocurra y sin perder calidad, al contrario del JPG, que al ser procesado por la cámara, se obtiene un archivo de 8 bits. Una vez que tenemos los colores como queramos, vamos a tomar el pincel de ajuste, y con claridad de alrededor de menos 20, y sombras de más 40 aproximadamente, lo pasamos por el rostro del retratado, no hace falta ser sumamente precisos, y notarán cómo las sombras iluminan y se suavisan un poco. También le hago algunos ajustes al fondo, pero si quieren saber más sobre eso, les dejo el link del otro tutorial en la descripción. Presten atención que cada vez que quieran hacer un ajuste puntual diferente, deben apretar en nuevo para no modificar el ajuste anterior. Otro ajuste que me gusta hacer mucho es resaltar el pelo, subiéndole las sombras y un poco la claridad, pero eso es a gusto de cada uno. Aparte de aclararle un poco el color de los ojos, le aclaro otras sombras que quedaron muy oscuras, siempre bajando un poco la claridad y subiendo los valores de las sombras. Un poco menos de contraste también ayuda cuando las sombras son un poco densas. Por último, le aclaro el pullover para que se vea mejor su textura. Una vez terminado el retoque de color, le damos a Imagen, clic derecho, Editar en, Photoshop CC. Muy importante, realizamos copia de la capa con CTRL más J para no perder la original. En esta primera capa lo que suelo hacer es, primero, con la herramienta pincel corrector puntual, quitar las imperfecciones más visibles en la foto, en este caso del fondo. Y, en segundo lugar, voy a filtro, licuar y acomodo las zonas que me parecen que están extrañas. Con la herramienta congelar máscara, como su nombre lo dice, congelo las zonas que no quiero que se muevan para poder retocar las que estén descubiertas con más facilidad. Cubro con la máscara su cara para modificar con la herramienta deformar hacia adelante la posición de sus hombros sin deformar la cara. En caso de que el movimiento sea muy fuerte, revisar que la presión se encuentre en 50% y la densidad en 15%. Vamos variando el tamaño del pincel dependiendo de lo que queramos acomodar. Veamos la diferencia. ¿Ven que está mucho mejor a la vista? Son detalles que, aunque no creamos, hacen la diferencia. Ahora, una vez que hayamos licuado y eliminado esas molestas imperfecciones, vamos a aplicar el proceso de separación de frecuencias. En mi caso, ya tengo armada una acción, así es mucho más rápido. Bueno, una vez que realizamos las capas de color y textura, nos pondremos en la capa de color y con la herramienta parche comenzaremos a eliminar todos los granitos. Hacemos una selección como si fuera con el lazo y arrastramos hacia una zona que la piel esté sana. Así, de a poco, iremos quitando todos los efectos de la piel. Es un proceso lento y un poco tedioso, aunque a mí me encanta. Pero vale la pena tomarse el tiempo ya que quedará la piel retocada de una manera profesional y sin realizar un mínimo desenfoque. Lo que hace la capa textura es, justamente, mantener la textura de la piel sin perder información. Si por el momento la piel no queda perfecta, no se preocupen, que lo principal en este momento es eliminar los granitos y defectos. En algunas zonas, puede que debamos modificar un poco la textura, para quitar completamente la imperfección. Por ejemplo, en la cabeza cerca del pelo o la zona de la nariz. Si se complica mucho, también podemos utilizar la herramienta tampón de clonar. Con control más clic, muestreamos la zona más parecida a la que queramos cubrir. Revisar que el parche esté en fusión normal, marcado en origen y sin tildar transparente. A veces, visualizar desde más lejos nos permite encontrar otras imperfecciones. Una vez terminado este paso, crearemos una nueva capa con mayúscula más control más N o cliqueando en el cuadradito con la solapa que se encuentra en la esquina inferior derecha. Nuestro objetivo es darle uniformidad al color de la piel. Tomaremos un pincel de unos 60 píxeles aproximadamente, con poca dureza, variando entre 0 y 20% y una opacidad de 9%. Con la herramienta de cuenta gotas o mismo con el pincel y control más clic, iremos muestreando los colores de la piel y suavizando, siempre sobre la capa vacía nueva. La idea es tomar los colores intermedios en los que se note que hay gran diferencia para homogenizarlos y que se vea una piel suave. Esta es la técnica que realizo actualmente, ya que me resulta cómoda y genera buenos resultados, pero existen varias como el Don't Shandburn, aunque personalmente esta que les estoy explicando me resultó más rápida y fácil. Iremos modificando el tamaño dependiendo cuán grande o pequeña sea la zona donde debamos aplicar el mismo color. De a poco notaremos que la piel irá mejorando, no solo en cuanto al color, sino que también en las formas de las sombras. Veamos cómo está quedando. Puede que necesitemos realizar otra capa para terminar de difuminar los colores. También podemos delinear algunas sombras, como la de la nariz, y luces, como en los bordes del labio. Si notamos que se nos fue un toque de la mano, podemos juntar las capas con CTRL más G para crear un grupo y así bajar la opacidad. Ahora lo que haré es pintar las zonas donde hay menos pelo para que parezca todo de una misma cantidad. Por último, voy a retocar el fondo como les expliqué en el otro tutorial. Dependiendo la foto, le hago algunos ajustes de corrección selectiva, en general por el color de la piel. Y finalmente, creamos una copia de la capa textura con CTRL más J para enfocar la fotografía. Sobre ella, aplicaremos una máscara de capa y con CTRL más I la invertimos para pintar las zonas que queramos enfocar. El pincel debe estar en opacidad 100% y la dureza y el tamaño dependerán por qué zona vayamos a pasarlo. A mí me gusta resaltar más que nada los ojos, la nariz y boca y las texturas como el pelo y la ropa. Es decir, casi todo exceptuando la piel. Unos retoques finales y ya tenemos terminado nuestro retrato. Espero que les haya servido y gustado este tutorial. Síganos en nuestras redes sociales y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para los próximos videotutoriales. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!